Vendedores ambulantes inauguran mall a solo cuatro días del nuevo gobierno. En forma sorpresiva, todo el comercio ambulante se organizó para regular su situación tributaria. Sacaron patentes comerciales y abrieron su primer mall. Tiendas como Zico, Chiteco, Calzados Beba y el popular café haitiano son desde ahora la nueva revelación del retail. Si lo que busca es deleitar su paladar, el mall cuenta con una amplia oferta gastronómica. Marcas como McDonald's serán reemplazadas por Maxo Paypass, Empanaditas King y Peter, Johnny, Brian, quienes serán los encargados de conservar la dieta rica en calorías de sus clientes. Los antes perseguidos infractores de la ley hoy se proyectan como los empresarios más exitosos del 2018, entrando en forma récord al ranking Forbes y cambiando su vida de la noche a la mañana. Pero no todo lo que brilla es oro. Horst Bollman se mostró preocupado por los nuevos empresarios y el futuro proyecto que tienen, Mapocho Center. Gracias por ver el video.